Recomendaciones para trabajar los PDF Libro digital Dividir la pantalla en dos ventanas Abre el PDF Cierra todas las ventanas que tengas abiertas Maximiza la ventana del PDF Coloca automáticamente la ventana en la mitad izquierda de la pantalla Para ello, mantén pulsada la tecla Windows y pulsa la tecla cursora de la izquierda Coloca en la parte superior de la ventana el segundo ejercicio Ejercicio Entra al área privada de Escuela Digital Haz clic en el siguiente enlace para entrar en Escuela Digital Coloca automáticamente esta nueva ventana en la mitad derecha de la pantalla Para ello, mantén pulsada la tecla Windows y pulsa la tecla cursora de la derecha Si aparece reducida la ventana de la izquierda Haz clic sobre ella Si la pantalla del ordenador es pequeña puedes abrir el PDF en una tablet o en el móvil e ir haciendo lo que dice el PDF en la pantalla del ordenador Al mismo tiempo que vas leyendo el PDF vete haciendo en la ventana de la derecha lo que dice el PDF Rellena el usuario y la contraseña Ambas son matemáticas en mayúsculas y sin tilde Haz clic en Entrar al área privada Ejercicio Entra en el libro digital de primero ESO En ESO 1 haz clic en Ver libro Haz clic en la portada del libro Y aparece el índice Ejercicio Aprende a explicar utilizando el libro digital En el índice Haz clic en la unidad didáctica 1 Números naturales y divisibilidad Haz clic en Libro de texto Para entrar en la unidad didáctica Prueba pasar dobles páginas adelante y atrás con el ratón Haciendo clic en la parte derecha Y en la parte izquierda Visualiza una página haciendo clic en la barra de herramientas en 1 Visualizar Presenta la página a lo ancho de la ventana Esta es la forma habitual de explicar en clase utilizando el libro digital Mediante un sistema de proyección O bien online o bien mixto También es la forma normal para que los alumnos utilicen el libro digital Vete a la página 15 Si no ves bien la barra de herramientas Mantén pulsada la tecla de control Y pulsa varias veces el signo menos del teclado de la derecha Hasta que veas bien el número de página Escribe 15 Pulsa el botón Ir Ejercicio Entrínate para explicar contenidos con el libro digital Suponemos que estás en la página 15 4.1 Máximo como un divisor Lee el texto que está en el recuadro Al mismo tiempo que vayas leyendo Vete pasando el puntero del ratón por debajo de donde estás leyendo Hazlo de igual forma que si estuvieras en clase Así te entrenas para explicar en clase En todo momento puedes preguntar si hay dudas y resolverlas E incluso volver a explicar el mismo concepto o procedimiento con otras palabras Explica el ejercicio resuelto de igual forma que si estuvieras en clase Apunta siempre con el puntero del ratón en la parte que estás explicando Explica también el diagrama de Venn que está en el margen Sigue leyendo el PDF y haciendo en el libro digital lo que dice el PDF Sigue leyendo el PDF y haciendo en el libro digital lo que dice el PDF Sigue leyendo el PDF y haciendo en el libro digital lo que dice el PDF Sigue leyendo el PDF Gracias por ver el vídeo ¡Hasta la próxima! Sigue leyendo el PDF y haciendo en el libro digital lo que dice dafür